Hoy en KatwinTV os queremos presentar la nueva versión del altavoz portátil Bose Soundlink 3 un altavoz bluetooth que nos va a permitir disfrutar de nuestra música de nuestros smartphones tablets ordenadores como veis de una forma pues muy portable porque es un dispositivo realmente fino pequeño y que pese a lo que supone de portabilidad tiene un sonido espectacular con una nitidez y una potencia que rivaliza con altavoces mucho más grandes llenando habitaciones o cualquier lugar en donde los situemos como veis se coge muy sencillo la batería que tiene integrada la cargaremos aquí conectándolo a corriente eléctrica y aquí viene una de las novedades de Bose, Bose Soundlink 3 ahora incluye hasta 14 horas de autonomía por tanto con la versión anterior de Soundlink 2 ha mejorado tanto la calidad de sonido de fabricación que todavía han dado un paso más en el pose en pulir algunos detalles y mejorarlo por supuesto pero es que además ahora tenemos en un altavoz portable hasta 14 horas de autonomía un altavoz de este tamaño y de la potencia que genera así que es muy muy interesante como veis además los botones que encontramos en su parte superior son de muy fácil acceso la conectividad es como decimos bluetooth aunque también admite el cable auxiliar para conectarle otra fuente de audio como por ejemplo un ipod nano o otras fuentes como reproductores más antiguos pero además el Bose Soundlink 3 se cuenta con accesorios en katwin.com vais encontrar fundas para cubrirlo ya que el espíritu portable de este altavoz le va a hacer salir de casa bastantes veces y por tanto puede que necesite una protección extra para que su carcasa no resulte dañada ni también por la suciedad por ejemplo así que podemos encontrarla en un material muy bien acabado vamos a colocarla para que veáis exactamente cómo funciona quedando perfectamente acoplada al Bose Soundlink 3 de este modo podemos llevarlo a cualquier parte sin interrumpir la salida del sonido pudiendo ofrecer la misma nitidez y calidad de audio de Bose pero con esta protección extra que además le da un toque divertido y diferente y y y y y y y